Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la baraja de principiantes Sinfonía XYZ de Yu-Gi-Oh! Esta baraja, según pone aquí detrás, tiene todo lo que necesitas para aprender cómo realizar duelos con tus amigos, incluyendo un deck listo para jugar y una guía de principiante que te enseñará las reglas, incluso 5 monstruos XYZ, para que comiences a construir tu deck extra. Bueno, aquí podemos ver la lista de cartas que aparecerán en la baraja, si queréis leerlas todas podéis parar el vídeo. Desde aquí veo, por ejemplo, ratas gigantes y un ángel resplandeciente. También tendremos golems go-go-go y gigante go-go-go también. Así que vamos allá. Ya lo tenemos todo fuera de la caja, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. Aquí tendríamos la baraja en sí, que ahora la abriremos. Primero un librillo con guía de principiante. Aquí nos explicará las reglas básicas, partes de una carta, cómo se juegan los monstruos, invocaciones especiales, cómo funciona tu turno... Muy interesante. Bueno, estas son cosas básicas que suele tener cada TCG en particular, las mecánicas de juego. Y bueno, básicamente eso. Si queréis ver cómo jugar, supongo que en YouTube ponéis cómo jugar a Yu-Gi-Oh! y habrá mucha gente que os lo explique. Aquí tenemos el tablero de juego. Muy interesante. Zona de cartas mágica y el trampa abajo y zona de cartas de monstruo. Muy, muy guay. Pero vamos ya con lo más interesante que serán las cartas. Esto tiene un abre fácil. Que bueno, como es costumbre, cuesta un poco encontrarlo. Listo. Ya está el paquete abierto y vamos con la primera carta, que será número 39, Utopía. Tiene muy, muy buena carta. Muy, muy buena pinta esta carta. Con 2500 de ataque y 2000 de defensa. Y una ilustración impresionante. Después... Muzurritmo. El genio de las guitarras. Es un demonio XYZ y efecto. Muy guay también la ilustración. Temtempo. El genio de los tambores. Melodía. El genio de las trompetas. Vale. Ahora entiendo lo de sinfonía XYZ. Va a ir de músicos el tema. Maestroke. El genio de las sinfonías. También bastante guay. Es un demonio también. Dragón de... Alex... Alex... Alexandrita. Un espíritu del arpa. Esta carta sí que la conozco ya por fin. Una cara conocida. Un frostosaurus. Caballero Zubaba. Es un guerrero efecto con 1600 de ataque y 900 de defensa. Caballero Ganbara. Golem Go-Go-Go. Gigante Go-Go-Go. Goblin Berg. Un guerrero de la retroalimentación. Es un guerrero efecto. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles. Y este se convierte en nivel 3. Caballero brillante. Un ciber dragón. También carta conocida. Guerrero del tridente. Un Chiron el mago. Capitán merodeador. Un soldado pingüino. También carta mítica. Agua y efecto. Volteo. Puedes seleccionar hasta dos monstruos en el campo. Devuelve a la mano de esos objetivos. Bueno, esos objetivos. Un sangan. Cartas muy míticas, la verdad. Rata gigante. Otra. Un ángel resplandeciente. Dos copias. Vamos con las cartas mágicas. Tendremos vientos huracanados. Una mejora del ego. Energía XYZ. Cambiador de estrellas. Espadas de la luz reveladora. Tifón del espacio místico. Una fisura. Un hacha de gravedad. Graal. Refuerzos del ejército. Una carga del poderoso. Apelación sentida. Un efecto XYZ. Cuando invocas un monstruo de modo XYZ. Puedes seleccionar una carta en el campo y destruyela. Un romper raigeki. Agujero trampa. Tornado de polvo. Cilindro mágico. Escudo drenador. Un... No sé de qué me ha manchado. Una llamada de los condenados. Invertir el límite. Y la última carta será siete herramientas del bandido. Esto ha sido todo en cuanto a la baraja. Pero quería deciros a los que seguís Yu-Gi-Oh en mi canal. Que he hecho un pedido muy, muy tocho. La verdad. Me están... Están por llegar un montón de barajas. Las megalatas del año pasado. Traeremos también las de este año. He pedido también una caja. No sé de cuántos sobres. Si 24, 36 o por ahí. Así que básicamente eso. Se viene mucho Yu-Gi-Oh al canal. También seguiré haciendo una vez por semana. Intentaré que sea. Pero bueno. Solo para que lo sepáis. También tenemos aquí guardadas... Una baraja de inicio de Joey. Y una de Pegasus. Estas ya las abrí en el canal. Si... Bueno. Si queréis verlas. Básicamente... Podéis buscarlo. Que está en el canal. Y son... Creo que mi vídeo más visto de Yu-Gi-Oh. Así que... Cuando hagamos una mega apertura de Yu-Gi-Oh. Abriremos también estas dos. Esto ha sido todo en cuanto al vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle a like. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal!